Música Esta es la frase central del día, lo dijo uno de los fiscales de la causa de Natacha Haidt. Todas las hipótesis hoy son válidas y vas a ver en Tene Central por qué tiene razón. Esta es la imagen central del día hace, pero poquísimo ni te hubieras imaginado que esta imagen se podía dar. Este es el departamento Uruguay-Juncal, el departamento que es un protagonista de la causa de los Cuernos de las Coimas. Hasta ahí caminó, fue en auto Felipe Sola, diputado nacional, que fue uno de los primeros en romper con el kirchnerismo y que ahora dijo, después de esta reunión y la difusión de esta fotografía, hay que priorizar los desafíos del futuro y no las diferencias del pasado. Empieza el año electoral. Buenas noches, bienvenidos a Tene Central, ¿cómo están? Bienvenidos, me estaba apurando porque estoy ansioso. Quedate porque vas a ver videos de la noche en la que murió Natacha Haidt en el lugar en el que ella murió. Los videos de adentro de ese lugar esa noche son exclusivos, te los vamos a mostrar ahora en Tene Central. Empezó así. La talla Haidt, los videos de la misteriosa noche. ¿Qué pasó en Zanadu? Vas a ver el lugar por dentro, el día en el que murió Haidt. Y todas las preguntas que no tienen respuesta todavía, pero hay mucha información que se va sumando para reconstruir lo que pasó esa noche. Esos que estás viendo ahí los conocés, son los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tienen una grieta, te diría, mayor que la grieta que venimos reportando desde hace años. Ahí está el presidente Macri, porque el gobierno está en alerta. En año electoral, la Corte está diseccionada y la mayoría que se consigue está tratando de sacar fallos que preocupan mucho por temas presupuestarios y políticos al gobierno. Hoy hicieron la agenda del semestre. Todas alertas. Esto que estás viendo es Zanadu, el boliche con habitaciones, que está en la niata tigre. Y lo que estás viendo es eso, por ejemplo, la mesa. Esto es la misma noche en la que murió Natacha Haidt. Ahí adentro. Así es el lugar y así estaba el lugar. Se habían mostrado fotos y estos son videos. Un lugar extraño. Ahora con Nacho Tiro vamos a contar todavía más cosas. Contradicciones porque hay un detenido. Esa es una de las habitaciones. Entonces, se puede ver una mesa en otro de los videos con restos de una noche agitada. La detención del hombre que fue esa noche con Natacha fue uno de los temas del día. ¿Por qué? Porque las contradicciones en ese testimonio hicieron que termine preso. Pero sobre todo abrieron una cantidad enorme de preguntas en esta investigación que tienen que ver con las cámaras, el seguimiento que hacían las cámaras a los movimientos mientras estaban ahí. Y tienen que ver con el celular de Natacha Haidt. Ahora te lo vamos a contar todo. Está Nacho Tiro con nosotros, que tiene muchísima información y respuesta a muchas de las preguntas. ¿En quién es el dueño de ese salón de eventos también? También es extraño. Y sí, estos son los videos del lugar en el que murió Natacha Haidt. La noche en la que murió ahí. Lo más importante tal vez sea la mesa. Esa mesa. Paso. Y hay restos de varias cosas. Las cámaras internas del lugar. En filmaciones de esa misma noche, después, ¿no? De la aparición de Natacha Haidt sin vida y el llamado al 911. Esas son las imágenes de adentro del lugar, esa propia, esa misma noche. Nacho Tiro. ¿Cómo le va? Buenas noches, chicos. 12 cámaras en total de seguridad tiene el complejo. 12. Y dentro de ellas, la más importante tiene que ver con una, que es la que está en uno de los pasillos. Por eso, vamos a ver el juego de las puertas, porque ahí se da un movimiento muy interesante en el momento en que Rigoni, Guillermo, el dueño del lugar, el aparente dueño del lugar, entra a mostrarle las instalaciones a Natacha Haidt. Un hombre que tiene una empresa que fabrica conos de seguridad vial. Viales. Y que ganó licitaciones. Y ha ganado licitaciones. 12 cámaras. Hay, como decíamos, en todo el complejo. Y esta es la cámara más importante, la cámara clave, que es una cámara que está en el pasillo que lleva hacia la habitación en donde Natacha Haidt y Guillermo Rigoni llegan. Y, aparentemente, según cuenta Rigoni en su declaración hasta el momento testimonial, lo que hace es mostrarle el lugar, hacerle recorrer las instalaciones y en un momento pasan a los baños y pasan a este lugar. Ahí, ¿qué sucede? Esta cámara toma la entrada a la habitación directamente. Bueno, en un momento Rigoni entra con Natacha y cuando entra la primera vez a la habitación, cierra la puerta. La cámara llega a tomar hasta la cama e incluso un reflejo que se da en uno de los espejos de la habitación. En realidad no es un espejo, es un vidrio, es uno de los ventanales. Aparentemente es una ventana que no tiene cortina, entonces permite y habilita el reflejo. Se ven movimientos desde adentro de la habitación. ¿Qué es lo que sucede ahí adentro? Bueno, no se sabe porque se cierra la puerta y lo que posteriormente cuenta Rigoni es que llega con Natacha a esa habitación y que ella le pide algo que vaya a buscar abajo, que en principio parece ser un encendedor. Rigoni baja y ¿qué pasa? Cuando sale, sale de la habitación y deja la puerta abierta. Ahí, ¿qué es lo que llama la atención? A ver, todo esto hasta ahora son sospechas que tienen. Puntualmente sospechas en el hecho basados en que está todo muy lineal. Eso es lo que dicen los investigadores. Está todo perfecto o por lo menos muy lineal. Y en un momento, eso también es lo que genera desconfianza, ¿no? Sobre todo cuando se trata de una noche en la que, si algo hubo, fue descontrol. Bueno, queda la puerta abierta, Rigoni baja. La cámara registra un movimiento. Se empieza a mover. Lo que no saben es si se movía por una cuestión mecánica de la cámara o si en realidad había alguien que la estaba moviendo a la cámara. O sea, de manera remota o en el mismo lugar. Claro. Eso es lo que no se sabe. Los movimientos de la cámara que tiene la justicia, ¿sólo suceden en partes que involucran a Natacha o se fueron moviendo, se iba moviendo ante cualquier movimiento todo el tiempo? En principio, el movimiento que registra la cámara es un seguimiento de hype. Sí. En principio. Sí, habría dos. Lo que no se sabe es si ese movimiento es mecánico o si en realidad es un movimiento que alguien hace de manera remota. Recuerden que las cámaras de seguridad se pueden mover estando en el lugar, en las centrales donde están todos los monitores o incluso desde aplicaciones de teléfonos que permiten esto. ¿Qué es lo que se ve cuando Rigoni se va la primera vez de la habitación? Aparentemente lo que se ve es un reflejo en uno de los ventanales en donde Hyde se agacha y la interpretación que hacen de ese movimiento es que incluso hay como una especie de situación en donde parece estar moliendo algo, eso es lo que dicen, y una de las posibilidades es que en esos dos ademanes que hace bajando a un mueble, puede ser, y es una de las posibilidades que evalúan, que haya consumido cocaína. Pero no se ve de manera muy clara, sino que se ve mediante el reflejo que hay en una de las habitaciones, lo que no se sabe es por qué la cámara cuando Rigoni se va, enfoca esa situación. Entonces es algo que llama mucho la acentación. La cámara, perdón, Nacho, se movería dos veces. Una es cuando Rigoni entra con Hyde. La primera vez. Claro, y se ve que cierra la puerta y después cuando él sale y queda de vuelta, gira y ahí hay un reflejo, habría un reflejo que muestra lo que estaba haciendo Natacha adentro de la habitación. Lo que llama la atención es que después Rigoni en su declaración dice que él vio o que tiene la sensación de que Natacha consumió, lo que no se sabe es si tiene que ver con una sensación por qué sucedió cuando, o por qué él sabía esto en el momento en el que él no estaba en la habitación. Porque esto sucede cuando él no está en la habitación. Él vuelve cuando vuelve, cierra la puerta y vuelve a entrar a la habitación y cierra la puerta. Ahora no se sabe si tiene que ver con un movimiento, hasta ahora son dudas, es todo duda esto. No se sabe si en realidad esto tiene que ver con un movimiento en el cual Rigoni salía de la habitación y dejaba la puerta abierta cuando no lo estaba viendo, sabiendo que estaba la cámara ahí afuera, o si en realidad precisamente la dejaba abierta porque sabía que estaba esa cámara ahí afuera. Eso es lo que todavía no se sabe y sobre lo cual hay dudas hasta el momento. Y también por qué había tantas cámaras. ¿Por qué había tantas cámaras? ¿Por qué apuntaban a esos lugares? ¿Ya le llama la atención? ¿El monitoreo de esas cámaras hasta ahora era una información de dónde se concentraba las imágenes que todas esas cámaras estaban captando? Hasta el momento no se tiene la información de eso. Pero obviamente también esto tiene que ver con qué era lo que, si este movimiento era intencional de las cámaras, qué era lo que buscaba graficar, qué era lo que buscaba registrar. Ahí lo que estamos viendo son videos de la noche en la que murió Natasha Haidt, del lugar en el que murió. No son filmaciones de las cámaras del lugar, pero ese es el lugar y así estaba poco después de la muerte de Natasha Haidt. Ese es el lugar por afuera, después se ve el lugar por dentro, parte del lugar. Y se ve una mesa con muchas cosas. Como dice Nacho, se está investigando todo. ¿Por qué había tantas cámaras? ¿Y otro enigma? ¿Había más gente? Bueno, por lo menos sabemos que a las 5 de la tarde, cuando Haidt todavía no había llegado, había una persona más, que esto lo cuenta el mismo Gaspar, quien acompaña, que es el primero que llega al lugar, que se trata de Gaspar Fonola, que llega y se encuentra con Rigoni porque Rigoni le promete que iba a haber una chica. Esa chica era, según el relato de los dos, una chica que se dedicaba a la prostitución que les iba a cobrar 3 mil pesos por mantener relaciones con ellos. situación a la que ellos no acceden finalmente y la chica se termina yendo. O sea que en principio hubo una persona más antes de que llegue Natasha Haidt y esto pasó a las 5 de la tarde. Estamos acá en la mesa, vamos a hablar bastante de esto, hay muchas preguntas, faltan respuestas, pero ahora vamos a intentar sacarnos todas las dudas que se pueden a esta instancia. Alejandro Chipola es el abogado de Natasha, lo era mientras estaba viva y obviamente tiene mucha información para decirnos los días previos porque no habían sido cualquiera los días previos a la muerte de Natasha Haidt, ella estaba pasando por un momento muy complicado por una denuncia de violación. Y después también las preguntas sobre su salud. Natasha tuvo a la vista de todos una vida en donde el consumo de drogas era algo reconocido por ella, pero en niveles extremos que uno se pregunta por qué no puede haberle pasado después de tantos años de tener una cultura de consumo lo que finalmente la llevó a la muerte. Bueno, está Daniel Silva, experito médico especialista en toxicología y psiquiatría. A los dos les pido un minuto porque en el móvil tenemos al hermano de Natasha que siempre ha sido su fiel cuidador, por decirlo de alguna manera, es Ulises Haidt y es quien ahora está diciendo que no cree en la hipótesis de una muerte por sobredosis o por consumo de drogas. ¿Cómo estás, Ulises? Buenas noches. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Nada, estamos acá obviamente destruidos, todavía no queremos creer en lo que pasó, estamos en shock, toda la familia. Una situación muy triste, terrorífica, que me hizo pelota a mi corazón. Ulises, ¿por qué decís que si hubieses estado en Buenos Aires esto no hubiese pasado? ¿O estabas de viaje? Porque yo siempre cuando estaba acá, claro, porque si yo estaba acá no pasaba, porque ella me habló de esta gente, de que quería empezar a trabajar, que había hablado para hacer show de stand-up y me había dicho que me iba a llevar y justo me fue a Brasil y no sé por qué terminó yendo sin mí. Entonces por eso digo que si yo estaba acá no pasaba, no creo en las casualidades y justo le ocurre esta situación terrorífica, pobre, que vivió, fatal, y yo justo estaba en Brasil, no es casualidad. Ahora, Ulises, ¿vos lo conocías a Velastiki? No, yo sabía que lo había conocido en el cumpleaños de Elisa Vera y después habían ido a cenar junto a Elisa Vera y ahí conocieron a la otra gente del sector de Tigre, de la zona de allá, en el bar que se llamaba La Tia Neata. Ah, otro bar. Entonces, si sumamos los encuentros, claro, sí, pero ahí de la misma zona, si sumamos los encuentros, para mí fueron tres con Velastiki Duarte, de Natacha. A ver, Velastiki hoy quedó detenido, ¿no? O sea, yo nunca lo conocí. Velastiki hoy quedó detenido por falso testimonio, la persona que... Sí, quedó detenido por falso testimonio porque, sí, mintió en tres situaciones, en sus declaraciones en la primera y después en la segunda, más la comprobación por el material fílmico. Del tema del celular, ¿no? Sobre todo cuando había dicho que no es el tema del celular, claro. Claro. Se ve como él lo secuestra, el celular. Ulises. Se lo lleva a su auto. Ulises para... Sí, y también mintió en la posición del cuerpo. Dejame relatarle esto a la gente nada más como para tomarlo en contexto. En un momento, y también te pido por favor tu reflexión acerca de esto, lo que cuenta Velastiki es que en el primer momento es que el celular de tu hermana estaba en su auto. Van y encuentran el celular. Después empiezan a trabajar en la fiscalía con las cámaras de seguridad y precisamente esa cámara clave que es la que enfoca la habitación y ahí se ve que con un trozo de tela, no se sabe si es una toalla o si es una pashmina o algo así, agarra desde abajo de la cama el celular de tu hermana y se lo lleva. Esto es así, ¿no? Claro, claro. Esas otras de las mentiras. Por eso está el falso testimonio. Porque él había dicho que en la escena no había hecho nada y de repente se lo ve como agarra una ropa perteneciente a Natacha y con eso agarra el celular para que no le queden marcadas las huellas. Entonces ya estamos hablando de alguien que estaba craneando una situación como quien limpia una escena de un crimen. Ahora, me quedé, Ulises, con lo que dijiste antes, ¿no? Que Velaztequi tuvo como tres encuentros con tu hermana en esa zona de Tigre, en distintos bares, ¿fueron? No, para mí fueron dos. Dos. Uno, que fue normal, y el otro, que falleció mi hermana. El primero fue en el cumpleaños de Elisa Vera en una discoteca en Palermo. Ah, ok. ¿Cómo estaba tu hermana? ¿Cuándo fue la última vez que vos hablaste con ella? La última vez que yo hablé con ella fue el jueves, que ella había ido a tribunales a hacer un escrache contra sus presuntos violadores. Y me estaba contando acerca de toda esa situación. Y después, nada, hablábamos un poco de, ella me jodía y me decía que tenía que subir más fotos en Brasil porque yo estaba de vacaciones y no estaba subiendo tantas fotos. Y a ella le da mucha alegría que yo esté de vacaciones y quería que la refleje en las redes sociales y esos fueron los últimos audios que me mandó, donde ella estaba muy contenta de que yo esté de viaje y quería que suba más fotos en la playa. O sea, ella era muy feliz cuando a mí me veía bien. Y ella, ¿cómo estaba esos días? Porque la situación que ella denunció era gravísima, no era para nada menor. Y naturalmente supongo que eso la tenía muy mal anímicamente. No, obvio, por eso. La verdad que lo que está pasando es terrorífico. Ya hay un detenido y bueno, eso es un indicio de lo que yo pensaba del minuto uno de esto. Yo siempre hablé de un presunto homicidio. Por eso, te pregunto vos, ¿qué creés que pasó? Porque es cierto que hay una contradicción de esta persona, que además es nada menos que la persona que la llevó hasta ahí, que le ofreció este potencial negocio. Pero también hay todos los otros testimonios que son bastante coincidentes en la escena de esa noche, en lo que pasó, en dónde estaba cada uno en la escena de los hechos. ¿Qué creés que pasó? ¿Por qué vos creés profundamente que esto fue un homicidio? A ver, yo la verdad que tampoco quiero entrar en detalles de la causa porque no la quiero entorpecer. Pero repito lo que decía antes. Las contradicciones que hay en las declaraciones de los testigos, la verdad que son tremendas. Porque vos tenés a Luana, que dice que Natacha no consumió cocaína. Lo tenés a Gaspar, que dijo que Natacha no llevó cocaína. Y lo tenés a Duarte, que dijo que no vio a consumir a nadie. Entonces, hay tres personas que no vieron consumir cocaína a Natacha. Quedarían las otras dos. El dueño del lugar, Rigoni, y el que llevó la droga que se hizo cargo en su declaración, el apudado Voltio, que ellos son amigos. Entonces, estas tres personas que no son amigos, Luana, Gaspar y Duarte, no eran amigos entre sí. Esas tres personas no tenían una conexión de amistad. Y son las tres personas que están a favor y dicen que Natacha no consumió cocaína. Ese es el pensamiento que hago yo. Y las dos personas que hablan de cocaína hacia mi hermana, como si hubiese ingerido, son amigos. Uno es el dueño del lugar y el otro es el que trajo la droga. Entonces, en el análisis que hago me parece que es bastante coherente. Ulises, ahora seguimos con vos. Está acá el abogado de ustedes, Alejandro Chipola, y también Daniel Silva, que es perito médico especialista en toxicología. Chipola, ¿para usted qué es lo que pasó? Para mí un crimen, claramente. No sé si era un crimen encargado o que se le fue de las manos y la única intención era robar el teléfono de Natacha o algún tipo de pendrive o algo que ella tuviese encima. Es todo llamativo porque hoy estaba haciendo memoria a Natacha el último tiempo que estaba, como estaba asustada, cada vez que iba a algún lugar que consideraba que podía ser peligroso me mandaba automáticamente la ubicación. ¿Asustada por qué? Bueno, ella ya lo había hecho público, de que como venía denunciando tantas personas poderosas, como ella lo decía, bueno, tenía miedo que alguna de ellas quisiera atentar contra su vida para que la callaran y no continuara con las denuncias que venía llevando. Pero tuvo amenazas concretas, tuvo situaciones complejas. Sí, tuvo una amenaza después del programa de Mirta y fueron a la comisaría 37 junto con Ulises y erradicaron la denuncia. Después, bueno, apareció el famoso tuit que decía que le iban a descartar como a Nisman. Ese tuit todavía no se pudo investigar. Recién pudimos hacer la denuncia en el mes de diciembre. Y bueno, después nada más. Pero bueno, ella igualmente tenía miedo y bueno, ahora nos encontramos con la muerte de ella. ¿Cuáles son los secretos que quedaban en el celular de Natacha para que además, más allá de cómo termine sabiéndose lo que pasó esa noche o no, lo cierto es que Velastiki fue con un trapo, lo sacó y lo llevó a su auto? O sea, es una actitud muy consciente de algo de lo que implica ese celular. Es llamativo ahora todos los puntos y para el Ministerio Público Fiscal es llamativo porque Natacha venía hablando conmigo y después se probó que la hora que estaba hablando conmigo diciéndome que quería hacer nuevas denuncias estaba junto a él pasando por el peaje. Inclusive se secuestró el ticket de la hora que pasaba por el peaje de Tigre. La verdad es que no lo sé. No sé si era nueva información que tenía porque inclusive me venía comentando vamos a hacer una denuncia. Yo le dije, ¿de qué? No, yo después te cuento, me dijo. Bueno, pero ¿por qué no me mandás la info y yo la voy redactando el fin de semana tranquilo así no corro el lunes? Bueno, dale, yo después te la envío, me dijo. Y ahí quedó. Me llamó la atención de que no me la enviara pero dije, bueno, está bien. Como yo sabía que tenía una reunión laboral porque ella me dijo, bueno, ya si cierro acá prefiero que hagas un contrato y listo, le damos un poco de margen legal para que después no se tiren para atrás. ¿Y qué es lo que ella te decía que iba a hacer en Zanadu? No, era el tema de un concurso de baile o stand-up o tema de presencia. Había varias, estaban barajando varios temas. Sé que la reunión anterior, bueno, estaba ahí medio concluida y justo aparece esta persona que le recomiendan a este dueño del salón y como dijeron, bueno, es el lugar. Esa reunión... ¿Era la persona, Velaztequi? No, Velaztequi. Y bueno, fueron ahí. Iban a ir el día jueves, pero el jueves terminó muy cansado porque había venido a las 7 de la mañana a tribunales. Quería confrontar con las personas que había denunciado. Bueno, una vez que terminamos eso, nos presentamos en varios expedientes donde estaba siendo requerida tanto el Tribunal Oral 19, que era una denuncia que tenía en su contra, como otros tribunales. Terminamos aproximadamente 5 de la tarde, por ahí. Continuamos hablando y a última hora me dice que no iba a ir a ninguna reunión porque estaba cansada y que, bueno, prefería para el otro día. El otro día fue normal. Seguimos hablando también de las cuestiones de denuncias y de la estrategia que teníamos que encarar en vista de que teníamos el juicio oral ahora el 12 de marzo. Y bueno, después sucedió todo esto. Recién, perdón, yo lo veía a Daniel Silva, que es perito médico especialista en toxicología y psiquiatría, anotando cosas. De todo lo que escucho, ¿qué es lo que pienso? De todo lo que escuché, lo que vengo escuchando durante todos estos días, desde el punto de vista pericial, no es un tema sencillo. Porque nos encontramos frente a una persona que reconoció en algún momento un uso problemático de sustancias, pero que en apariencia el día que muere estaba bien, fue a un local para hacer una transacción comercial, digamos, ver un local si servía para o no realizar determinado job o determinada presentación, y que termina muerta. El examen externo del cadáver, que hace el médico de policía, no constata ninguna lesión, y hay una, digamos, algunos puntos que están no muy claros respecto de si estaba la foto, la muestra que ha circulado, la muestra boca arriba, pero hay declaraciones que dicen que estaba boca abajo, con la boca, digamos, cabeza abajo, con la boca hacia un costado, y en ese cuerpo se encuentra, se encuentra nada más, una sustancia blanca en las fosas nasales y por debajo de la nariz, digamos, subnasal, que aparentemente a la prueba indiciaria para determinar al reactivo de qué sustancia se trata, se trataría de cocaína. Pero esto lo único que quiere decir es que la cocaína está en la superficie del cuerpo. No quiere decir absolutamente nada. Le está sonando el teléfono. Perdón. No, no, no hay problema. Entiende, capaz está pasando información, ¿no? ¿Eh? Ahora, le hago una pregunta. Suponiendo que después los análisis den que consumió cocaína, ¿la pueden haber inducido a hacerlo? ¿Hizo? ¿Sería un delito? Acá hay dos. Una pregunta para los dos. Hay dos problemas. Que el análisis de positivo para la cocaína, lo único que va a indicar que hasta 28 días antes de la fecha de la... ¿28 días antes? ¿No se puede determinar cuánto tiempo exacto antes? No. La cocaína en la orina dura 28 días. Es decir, que nosotros podemos hacer para atrás un margen hasta de 28 días. Pudo haber consumido el día 27 y seguir dando positivo. Pero acá, de las declaraciones testimoniales, que acá el doctor las conoce perfectamente, surge que algunos testigos, o alguna testigo, señala que había consumido también LSD. Bueno, el LSD dura mucho menos en la orina, aparece muy rápido, digamos, relativamente rápido, 12 horas aparece, y en 24, 48 horas desaparece de la orina. Por lo tanto, eso es más orientativo respecto de si hubo consumo. Ahora... ¿Y en las fosas nasales no puede haber algún tipo de estudio ya interno, en profundidad, como para poder determinar si, además de la superficie, estaba también pasando por el canal respiratorio? No, no. Porque si hay perforación del tabique o lesión de la mucosa, ya eso es consumo de larga data. Y la presencia del polvo solo en la nariz indica que está el polvo en la nariz. Es decir, es como estar fuera del cuerpo. Porque el recinto de la fosa nasal es externo. Ulises... Yo veo otra, igual, otra cuestión. Yo lo veo más del lado de la prueba. Si una persona consume, se cae boca abajo. A simple vista se ve la droga. Entiendo que la droga también se tiene que encontrar... En el piso. Bueno, en este caso, en la cama. No, en el... Bueno, un mueble que había al lado. Exactamente. No se halló absolutamente nada. Así que yo me paso en esa hipótesis más que en una cuestión médica porque es cierto que dura 28 días. Pero, a ver, te hago esta pregunta. Porque también puede ser que la hayan limpiado porque llamaron al 911. Aunque tal vez en la mesa esa que se ve en los videos que estamos pasando haya quedado algún tipo de sustancia. Que también es raro si llamaron al 911, la dejaron ahí. Si la indujeron a tomar cocaína, ¿eso sería un delito? Sí, sería ya un homicidio de crímenes causa a esta altura. Porque ahora tenemos otro contexto. Sería que el robo del teléfono. Porque hay ciertos patrones en el tema de la declaración que yo no dejo de pasar en alto. Envuelve el teléfono. Ya es raro. Eso es lo más raro de todo. Se lo lleva. Llega el señor fiscal. No le dice que el teléfono está en el auto. Le dice... No, la verdad es que no sé dónde está el teléfono. ¿Vos sabés que le estuve mandando mensaje? Llamativo. El fiscal sube. Mira todo. El teléfono no está. ¿Quién vino con auto? ¿Podemos ir a ver tu auto? ¿Y esto? Automáticamente que dice... ¿Y esto? Le dice... ¿Me podés dar tu teléfono? Y le saca el teléfono a todas las personas que estaban presentes. Menos a Luana que no tenía teléfono. Está declarando en estos momentos. ¿Cuál es el problema? Es el margen del tiempo. Porque acá no es que se dio esta situación y pasó dos minutos. Tenemos un margen casi de 20 minutos hasta la llamada del 911. Sí, no puede haber estado aturdido por la situación. Y no sé lo que hacía. Y hay otras cuestiones que no es solo la contradicción del tema del teléfono. Sino el tema de cómo se movió la escena del crimen. Sí. Porque primero de que no la tocamos moví esto. Bueno, yo no me acordaba pero movimos el cuerpo. Yo no vi a nadie en nada. Yo no participé en nada. Yo no miré. Yo estaba fuera. Y hoy me llamó la atención el testimonio de Luana cuando estaba dando una entrevista que finaliza diciendo yo no sé si la mataron. ¿Cómo yo no sé si la mataron? ¿O sabés? O decís yo estoy en una situación normal. No, yo la verdad te digo no sé nada. ¿Lo mataron? Esa sería... Pero yo no sé si lo mataron. Eso ya es un indicativo de algo. Ahora, Ulises, te hago una pregunta. Como escena de un crimen que también le quería preguntar al perito es compleja la situación porque está lleno de cámaras está lleno de gente de testigos hay como demasiada gente que no todas se conocían tanto entre sí. Probablemente eso es lo que está permitiendo las contradicciones. Pero a la hora de pensar un homicidio como pensado previamente lo que yo te quería preguntar a vos en realidad es ¿vos creés que a Natacha la mataron por algo vinculado a las denuncias que ella venía haciendo en el último tiempo? Y eso no lo sabemos porque Natacha se ha metido con mucha gente poderosa y es muy difícil saber si este vuelto o esta devolución de dónde viene porque ella tenía muchos frentes ella ha contado muchas cosas muy delicadas y fuertes de mucha gente entonces no sabemos de dónde viene si llega a estar vinculado a algo esperemos que que salga la luz y que se esclarezca así que vamos a ver el trabajo que siguen haciendo los fiscales que la verdad que yo hasta acá veo que están trabajando muy bien confío en ellos y veremos si está vinculado a alguna denuncia que hizo yo les voy a contar algo que conté en la radio en Radio Mitre el otro día pero ahora se los cuento a ustedes yo me escribió Natacha por Twitter porque ella había publicado en Twitter donde me había robado diciendo por qué yo no seguía contando cosas de la causa independiente me mandó por mensaje directo el 16 de febrero el 16 de febrero o sea hace 10 días 10 días sí nada que no era una cosa que me decía con maldacia a mí sino que era para no encubrir a los sinvergüenzas yo le dije que ya iba a volver a la causa cuando tenga información y le dije ya tenés muy buena data ella me dijo sí cualquier cosa pregúntame y te paso ella estaba tenía como no sé si una obsesión con la causa independiente pero seguía queriendo contar cosas sobre ese sobre ese caso yo lo que puedo decir es que el caso independiente de los abusos independiente va a ir a juicio oral pronto que se abrió otra causa con 20 casos más comprobados de jugadores de otros clubes de otros clubes que se está investigando tal vez una cosa más grande es una red de pedofilia como veníamos contando en aquel momento y Natalia estaba como muy insistente con ese tema nada perdón por la ilusión personal pero fue hace muy poco me llamó la atención ella había tuiteado primero en público esto y después por un mensaje directo me dijo bueno esto no es una maldad contra vos sino no es para tapar los sinvergüenzos en cubridores yo averigué que es lo que estaba pasando con el caso independiente y eso va a juicio oral y hay otros 20 casos de abusos que se empiezan a investigar ahora y otra red más grande no yo ya sabía que te había enviado los mensajes ella me lo había comentado y yo en una oportunidad le pregunté también hace pocos días si no se arrepentía por el tema del escándalo que había armado y mucha gente poderosa por así decirlo que no estaba involucrada en el caso y me dijo no que no se arrepentía que si ella veía que algo estaba mal sentía como obligación denunciarlo ante esa respuesta yo no Ulises sin que esto signifique nada para discutir a Natacha ni nada de eso pero y tampoco para que medías el origen de esta información pero ella fue muy contundente como decía Nico seguía muy insistente con este tema alguna de las personas que señaló quedó comprobadísimo que no tenían nada que ver con esto no sé no te puedo preguntar el origen pero ¿cuál era la situación de Natacha con este caso en particular? No, a ver yo observaba lo que vos acabas de decir la veía muy involucrada en esa causa ella confiaba en la información que tenía y me acuerdo que había ido muchas veces a ver a la fiscal Garibaldi para aportar información me acuerdo que había ido fácil cinco veces y después cuando veía que sus pruebas que ella llevaba no no pasaba nada o no había ninguna medida de lo que ella aportaba entonces se fastidiaba y decía ¿cómo puede ser que todo lo que yo voy a aportar y estuve ahí tantas horas declarando no pasó nada se indignaba y bueno esa era su lucha esa era su guerra pero yo esa causa la voy a cerrar porque a mí no me interesa esa era una guerra de Natacha no es una guerra mía y vos vinculás entonces a la muerte a otro caso ¿por qué ella tenía tanta información de tantos temas? ¿por qué ella tenía tanta información? ¿por qué tenía? ¿me estás preguntando? sí mira a mí hay cosas que no me contaba me lo decía que me quería proteger porque tenía miedo que me pase algo entonces a mí no me decía de dónde sacaba la información y yo le preguntaba a ver todo esto que me contó que quería o sea la información que después contó y le digo ¿y esto de dónde sale? y me decía que ella lo sabía y que no me lo quería contar porque me quería proteger porque tenía miedo que me pase algo a mí entonces nunca me contó de dónde salió ¿vos crees que en su celular hay secretos digamos secretos de situaciones así de este tipo de denuncias complejos? y yo no descarto la información que pueda tener en su celular porque siempre ella tenía información así que no sé no sé qué puede llegar a ver en su celular calculá que yo no se lo reviso así que igual sí Alejandro lo van a peritar y sí Alejandro quiere agregar algo sí igualmente ahora lo que a raíz de esta detención y bueno en el haz de tratar a resolver qué es lo que pasó no sé si Natacha no tenía una nueva información respecto de alguna de si habrá visto algo raro en alguna de las reuniones laborales que tuvo en presencia del detenido porque estamos todos pensando todo para atrás pero yo no sé si Natacha en las varias reuniones que fueron estuvieron bueno dos comiendo en un lugar si no adquirió una nueva porque Natacha tenía una costumbre que era filmaba todo pedía algo raro sacaba el teléfono te filmaba y no le importaba absolutamente nada por eso yo ya no descarto que no haya alguna información que comprometa a alguna persona que haya sido adquirida en estos días por eso era que me relataba que quería hacer una denuncia y no me quería hablar por teléfono de eso y bueno no me la envió algo breve Silva si quiere para cerrar si que de acuerdo a lo que tenemos o hemos escuchado o ha salido en los medios también se habla de consumo de alcohol simultáneamente en el supuesto caso que haya habido consumo de cocaína más alcohol se puede formar un metabolito que es sumamente tóxico que es el coca etileno que tiene un efecto sumamente deleterio sobre el aparato cardiovascular y en alguna declaración que por ahí se dijo cuando a ella la intentan reanimar entre comillas que es un zamarreo aparentemente lo que hacen sienten como un aliento como un si fuese su último aliento un soplido bueno eso es por la falla cardíaca por el edema de pulmón que ha tenido o sea la falla multiorgánica termina con una insuficiencia respiratoria y con una insuficiencia cardíaca digamos desde el punto de vista toxicológico pericial médico legal es bastante complejo y lo que no se va a poder saber eso sí se los puedo asegurar desde el punto de vista de mi disciplina es la voluntariedad del acto si lo hizo en forma voluntaria o si lo hizo coercionada o lo hizo digamos como una forma parte de una cadena pero sí puedo decirles algo como psiquiatra que si una persona tiene un uso problemático de drogas y alguien la lleva a un lugar donde hay droga es exponerla y no cuidarla nada muy importante y más igual colantes que muchas veces las defensas se pueden llegar a muchas gracias a todos y a Ulises también y nuestro peso exacto Marcela Pagano hay noticias de economía obviamente como todos los días empezamos por el dólar que se tomó un respiro ayer bajo 20 centavos y hoy otros 5 centavos para ahora sí cerrar por detrás de los 40 pesos 39,95 fue el cierre de las operaciones para el pequeño orrista esa cotización que vas a encontrar mañana en la apertura de bancos y casas de cambio ¿qué motivó la baja? bueno la suba del banco central de las tasas de interés el banco central está empujando hace una semana al alza la tasa de interés en pesos de esta manera se premia aquel al que ahorra en pesos ya sea el plazo fijo para el pequeño orrista o las LELIC para los bancos esta tasa hace una semana la de referencia que es la de letras de liquidez estaba en el 44% hoy supera el 50% nominal anual esa ecuación tasas o dólar sigue permanente en el mercado actual lo que nos está demostrando que todavía no hay margen para otra vez motivar una baja de tasas por ahora el foco del gobierno está centrado en contener al tipo de cambio por otro lado también se conocieron estadísticas de enero de la actividad económica según Orlando Ferreres y Asociados la actividad económica del primer mes del año resultó negativa del 6% de caída en enero si se compara con el mismo mes del año pasado pero atención hay un signo que es positivo y es la comparación de lo sucedido con la actividad económica en el primer mes del año en relación a diciembre la comparación mensual arroja un resultado positivo de apenas el 0,25% pero en el Palacio de Hacienda empiezan a decir que esto podría ser el síntoma del fin de la recesión por supuesto no es para todos los sectores esto está empujado sobre todo por el agro y la industria sigue siendo de las más golpeadas sobre todo por la caída en el consumo de hecho hay un relevamiento que hace el INDEC y un análisis de Ecolatina la venta de electrodomésticos el año pasado cayó el 8% ha sido de los peores años en venta de electrodomésticos y para Ecolatina esto se dio por la recesión que se vivió en los últimos 6 meses del año si se toma el efecto mundialista del primer semestre donde se vendieron sobre todo muchos LSD por el mundial la suba hubiera sido del 13% sin embargo se terminó en baja producto de la recesión y la caída del salario en relación a la inflación en la frontera más caliente que es Venezuela en un gran reporte que está haciendo desde la frontera Caro amoroso después de la tanda vamos a tener las últimas noticias desde allá Caro está trabajando intensamente está ahí viviendo algo que nos queda muy lejos a nosotros y que es muy grave y allá está ella transmitiendo después de la pausa nos cuenta todo primero fue Vudú y ahora su socio y mejor amigo desde los 7 años el millonario súbito Núñez Carmona así es está volviendo a la cárcel en la incencia está Núñez González Roco en el lugar Hola Nico Luciana buenas noches si hace minutos nada más salió Núñez Carmona desde los tribunales de Comodoro Pi donde él se vino a presentar alrededor de las 3 y cuarto de la tarde quedó detenido y recién hace minutos nada más salió hacia la cárcel de Ceiza un operativo mucho más tranquilo que otros operativos que hemos visto con muchas más camionetas solamente una de traslado y una policía siendo de custodia salieron no por la puerta que salen siempre sino por la otra la que estamos cerca del puerto y salieron directamente hacia la zona del puerto tratando de evitar un poco el tránsito de la zona de retiro principalmente así que ya salió hace minutos nuevamente Núñez Carmona a la cárcel de Ceiza si Núñez exacto recordemos que la cámara de casación frente a una apelación por la escarcelación de Núñez Carmona primero la de Vudú y después la de Núñez Carmona le negó le ordenó que vuelva a prisión se entregó hoy y ahí está volviendo a la cárcel Núñez Carmona gracias Nuria vamos a Tanda y después Venezuela algo de política y el informe de Caro Amoroso la corte vamos a hablar vamos a ver si entra ahora vamos a ir con Caro Amoroso desde Cúcuta en la frontera entre Colombia y Venezuela la frontera más caliente de Latinoamérica en este momento Caro ¿cómo está todo por allá? Buenas noches Nico y Luciana estamos acá ya salimos de las inmediaciones del puente Francisco de Paula Santander que une la localidad de Cúcuta aquí en Colombia con Ureña en Venezuela Ureña es un lugar donde se han dado muchísimos hechos de violencia desde el 23 de febrero y por supuesto incluido el 23 de febrero recuerdan ustedes allí fue donde se quemaron estos camiones que cargaban la ayuda humanitaria ¿no? bueno hoy la tensión sigue y se trasladó del puente Simón Bolívar ese puente que une Cúcuta con San Antonio de Táchira aquí al puente Francisco de Paula Santander se congregaron la dinámica fue muy similar a lo que sucedió en el día de ayer en el puente Simón Bolívar se congregaron jóvenes llamados a sí mismos jóvenes de la resistencia para arrojar lo que tenían a mano piedras cualquier cosa que encontraban del otro lado su objetivo es lograr así que las fuerzas chavistas se replieguen y abran paso a la ayuda humanitaria eso es lo que se proponen estos jóvenes mientras tanto hay miles de venezolanos también varados aquí en Cúcuta que vinieron o como voluntarios para ayudar en el paso de la ayuda humanitaria o para conseguir lo más básico medicamentos alimentos este es verdaderamente el portal de los desesperados nos tocó estar unas horas en uno de los comedores que atiende recibe a los miles de venezolanos que llegan por día son 8 mil las raciones que se sirven en un solo comedor unas 4 mil 500 o 5 mil personas porque son dos las comidas que se dan y muchas de estas personas van tanto para el desayuno como para el almuerzo y las historias allí son desoladoras incluso de gente que cruzó hace 15 días para comprar un medicamento y que quedó varado y sin dinero y ahora por supuesto depende de la ayuda y de la asistencia que se le pueda dar aquí violencia tensión aquí escuchamos en horas de la tarde disparos la verdad es que vivimos algunos minutos muy muy tensos se reportaron 4 heridos aquí durante el tiempo que nosotros estuvimos en los incidentes que se dieron 12 en el total del día los heridos y la verdad es que la violencia crece en esta frontera caliente esta frontera colombo-venezolana muchas gracias Carolina Amoroso gran trabajo está haciendo sí gran trabajo desde Colombia mostramos en el principio una imagen una foto sí Felipe Solá junto a Cristina Kirchner ¿no? Felipe Solá que estuvo fresca ¿no? de hoy con los Kirchner después no estuvo con los Kirchner y decía cosas como esta Cristina se olvida que es una expresidenta y se cree que es reina ha perdonado esto lo dijo en las elecciones 2017 sí ha perdonado ahí está con la ex reina porque ella capaz no se lo cree más claro el argumento de Felipe Solá es que quiere priorizar la unidad por sobre las diferencias en el departamento de la calle Uncal y Uruguay se cree reina decía antes decía antes ya no quédense con Alfredo Leuco palabra de Leuco y va a hablar de una grieta interesante sí la grieta del rock la grieta argentina en el rock de Venezuela exacto y de Cristina Kirchner quédense con él nos vamos hasta mañana que descansen chau